Con todo el corazón para mis hermanos de Arequipa, Tazna, Cusco, Juliaca, Puno, Puerto Maldonado Ahora a bailar, con la única y auténtica, perguadita de la libertad, de la libertad A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe por qué yo tomo, por ese amor que me ha dejado Pero nadie sabe por qué yo tomo, por ese amor que se ha marchado, por ese amor que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidarlo a este ingrato Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidarlo a este ingrato Borrachita, así me llaman, porque me ven tomando un trago y otro más. Toma por olvidar a ese ingrato y algún día me traicionó. ¿Y dónde está mi gente chanera? Pero va a ser lleno, va a ser lleno. ¿Y las chaneras? ¡Arriba! ¿Y los bajos? ¡Arriba! ¡Toma! A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando. A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando. Pero nadie sabe por qué yo tomo por ese amor que me ha dejado. Pero nadie sabe por qué yo tomo por ese amor que se ha mal echado, por ese amor que me ha dejado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidarlo a ese ingrato. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 ay Se cansaron Y no te seguimos bailando así Mueve el trato, mueve el trato, mueve el trato, mueve el trato Múvete